Un saludo a todos los amigos y amigas de la mula. El gobierno que según la mente afiebrada de algunos iba o todavía va a implantar una dictadura comunista en nuestro país, se sigue desmoronando. La otrora relativamente poderosa bancada de Perú Libre se ha ido desintegrando paulatinamente hasta quedar reducida a menos de la mitad de sus integrantes. Además, lo que queda de Perú Libre ha decidido en la práctica expulsar al presidente Castillo de sus filas, dejando a este aún más debilitado que antes en el Congreso. Si bien el Perú Libre de Castillo en el Parlamento se ha reducido, la pequeña bancada que queda podría terminar pasando a la oposición y apoyando medidas para destituir a Castillo. Uno de los argumentos para expulsar al presidente es que su gobierno representa el continuismo neoliberal y el haberse apartado del programa ideario de Perú Libre. De ser este el caso, y si Perú Libre es consecuente, debería autodisolverse entonces. Este partido ha votado infinidad de veces en el Congreso junto a la extrema derecha. Y si de neoliberalismo se trata, Perú Libre, desde el Congreso o fuera de este, no ha podido ser más neoliberal en sus acciones concretas, a pesar de su frasiología. En los hechos, Perú Libre no ha hecho más que debilitar al Estado imponiendo malos nombramientos en distintos organismos del Estado. No nos olvidemos de Condoria en el Ministerio de Salud o Hugo Chávez en la empresa estatal PetroPerú. Nada más neoliberal que debilitar la capacidad de gestión del Estado y a sus empresas estatales. Tampoco nos olvidemos cómo, también junto a los partidos de extrema derecha, se tumbó a la SUNEDU, debilitando la regulación estatal y favoreciendo los negocios privados de las universidades Bamba. En todo caso, se equivoca Serrón si cree que la ruptura de su partido con Castillo le va a dar réditos políticos. La ruptura debilita a ambos en realidad. Con esto no quiero decir que les iría mucho mejor juntos. Serrón y Castillo están en realidad, ambos ya políticamente desahuciados. La responsabilidad de un pésimo gobierno recae tanto sobre el presidente como sobre su vientre de alquiler. Por lo demás, Perú Libre dejó de ser un partido electoralmente marginal y logró tener una gran bancada solo porque tuvo a Castillo como locomotora que arrastró votos hacia el partido. Tanto Perú Libre como el presidente Castillo han sido un fiasco. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrale una vez en yachay.lab. Tu tienda online, hoy.